Y mami, bendito Dios, está muy bien. Ayer no, el cliente tuvo una cirugía, ya le pusieron los implantes, pero ella está muy bien, bendito Dios. Solo tiene que estar cinco años en revisión, llevándose una pastilla diaria y ya. Tiene que estar mes y medio descansando, o sea, en cama no se puede mover para nada, de hecho por eso también no está aquí, porque está así de no te mueves. Pues, si es que regresó al cáncer, ojalá no, en cinco años se sobra, si tiene que descansar, de nuevo. Fue un grado no tan grande, pero tampoco leve, o sea, estuvieron así perfectos para ahorita quitarle eso, porque al parecer ya llevaba años con ese tumor, solo que la ginecóloga con la que estábamos nunca se lo detectó. Y lo que tocaban, la bonita que tocaban, le dijo al doctor que era la punta de la esvergación. O sea, que cuando abrió, el tumor estaba agarrado como que era el cáncer. Entonces, en cuanto abrieron, el oncólogo dijo, esto es cáncer y es maligno, o sea, ya por eso tuvieron que hacer más tectomía. O sea, ella sentía las bolitas, pero la doctora como le decía, no, son bolitas de grasa, pues te vas con esa idea, ¿no? Se fue con mi ginecólogo a hacerse estudios de otra cosa, de la matriz, y el ginecólogo fue el que dijo, ¿sabes qué? Sentí algo ahí que no está bien.